¿Por qué te decidiste hacer otro libro? Creo que esto ya te lo preguntó Villanueva en su día, pero bueno, yo rescato la pregunta. ¿Por qué te decidiste hacer otro libro sobre la leyenda negra? ¿Otro libro de la leyenda negra? Pues porque a mí el tema de la leyenda negra me fascina y me lleva fascinando muchísimos años. Es verdad que la leyenda negra mucha gente la conoció a raíz del éxito de María Elvira Rocabarea, Imperiofobia y leyenda negra, pero mi acercamiento al tema viene de mucho antes. Creo que lo podría remontar hasta el año 1992, que fue el quinto centenario del descubrimiento de América. Yo tenía, bueno, yo soy del 83, tenía nueve años. Mi padre hizo, es arquitecto, hizo el borde del lago de la Expo de Sevilla. Entonces, alquiló una casa ahí, mientras dirigía las obras del lago y luego pues para ver la Expo, que estuvo casi un año en la que podías ir a ver los pabellones. Y bueno, a mí todo eso me fui unas cuantas veces ahí con mi familia y me cautivó muchísimo el tema del descubrimiento de América. En mi casa se compraron muchos libros sobre el tema. Yo recuerdo unos cómics que me encantaban, que algunos eran de Antonio Palacios, era una serie de Planeta Agostini que eran sobre el descubrimiento de América y la Conquista. Eran como 20 volúmenes, unos cómics buenísimos que al final te venía un montón de información histórica. Bueno, pues yo tenía esos cómics en casa y me fascinaba leerlos. Bueno, sí, incluso también recuerdo un libro por casa, uno de los primeros que leí yo o que ojé, en esa época no lo leí, pero sí que lo ojé, sobre la leyenda negra, que era un libro de Miguel Molina Martínez, un historiador, catedrático de historia, que es un libro muy bueno. También por esa época sacó Ricardo García a cárcel un libro sobre la leyenda negra. Vamos, que es un tema anterior a Roca Barea. Bueno, quien popularizó el término fue Julián Juderías en 1914, aunque el término no lo creó él. Ya se hablaba de leyenda negra para hablar de otros imperios, como el imperio napoleónico, el imperio romano, pero para hablar del imperio español, la primera que lo utilizó fue Emilia Pardo Bazán en una conferencia en la Sociedad de París en 1899, un año después del desastre de Cuba y Filipinas y de la pérdida de las últimas posesiones en América. Y bueno, aparte de eso, yo tengo una casa en San Lorenzo del Escorial, de hecho tú y yo nos conocimos en San Lorenzo del Escorial, en un evento de Javier Santa Marta, de divulgadores, y mis padres se conocieron en San Lorenzo del Escorial cuando eran jóvenes y tienen una casa ahí, una segunda casa, que vamos mucho los fines de semana. Ahora la tienen en el monte, cerca de la horizontal, en Avantos, pero antes era una de las casas de patrimonio, las casas de infantes de Villanueva, que están enfrente de la lonja y son muy parecidas, están construidas igual que el monasterio del Escorial, de hecho se confunden con las casas de oficios, que esas sí son de tiempos de Felipe II y de Juan de Herrera, y claro, yo me asomaba a la ventana de mi dormitorio y veía el monasterio del Escorial a menos de 100 metros de mi dormitorio, entonces el monasterio del Escorial, Felipe II, ya sabes, ahí ya tenemos dos grandes temas de la leyenda negra, Felipe II y la conquista de América, el tercero sería la Inquisición.